del Consejo Nacional Electoral. A la rectora, socorro, usted perdió, ciudadana, la oportunidad de quedarse callada. Los venezolanos que pedimos respeto. Los venezolanos que no queremos luchar en el terreno del fango. Pero, que no queremos ir al combate electoral apoyándonos en el bastón de las argucias, sino en el bastón de Dios, en el bastón de la fe. Pedimos hoy desde esta tribuna popular de Alianza Bravo Pueblo que se inicie un debate claramente ante el país con todos los rectores para aclarar estas dudas que hoy asaltan a muchos venezolanos. No sabemos que es peor, no sabemos que es peor si la insólita aclaratoria de la rectora, socorro, diciendo que las migraciones fraudulentas son insignificantes porque son apenas un pequeño porcentaje. Es como que si Al Capone hubiese dicho ante las autoridades que lo estaban investigando que el contrabando de una caja de whisky o el asesinato de una sola persona era insignificante porque era un solo muerto entre millones. No, señora rectora, nosotros vamos a defender cada voto de los venezolanos hasta con la vida. Y cuando ustedes nos piden respeto y consideración tenemos que responder, respeten para que nos respeten. Jueguen limpio para que no sean ustedes mismos los que conviertan la victoria del gobierno en una victoria imperfecta, en una victoria sospechosa, en una victoria entredicho, en una victoria que recibimos a beneficio de inventario. ¿Cuánto ventajismo no tuvo que encarar Enrique Capriles Radofsky? Y no era la lucha entre Capriles y Chávez porque si esa lucha es pelo a pelo hoy estuviéramos celebrando la victoria de Enrique Capriles.